El tema de seguridad es un tema donde hay que aterrizar las cosas muy bien, donde no podemos aventurarnos, donde no podemos inventar, no podemos darnos ese lujo, donde tenemos que ser muy concretos en bajar la información necesaria, en hacer las homologaciones, en trabajar de la mano con la autoridad federal, trabajar de la mano con los municipios para avanzar con paso firme, con cuestiones que queden por mucho tiempo, que no sea cazaría de brujas, que no sea salir del paso, salir del momento, sino cosas que realmente trasciendan en el tiempo y dejar ya establecido en los municipios, en el estado y desde luego el trabajo con la federación para garantizar una verdadera seguridad pública a los quintanarroenses, a nuestros visitantes, a los inversionistas. Es muy serio el tema de seguridad y por lo mismo hay que tratarlo con la seriedad, que se debe de ver y avanzar con el paso firme. Muchas veces la percepción ciudadana es que es un paso lento, no lo ven inmediatamente, pero el trabajo se está haciendo, se está haciendo muy bien serio a nivel nacional. Quintana Roo no estamos atrás, estamos en el quinto lugar en avance de homologación a nivel federal en cuestión de seguridad. Señor gobernador, ¿usted está satisfecho con el trabajo del señor Rocha o aunque no lo parezca vamos ganando? Lilia, yo dividiría la seguridad pública en dos diferentes categorías. Una, la delincuencia cotidiana, la que vive el ciudadano desafortunadamente en la colonia, el robo, el pandillerismo, este tipo de delincuencia la podemos combatir y combatir de manera eficaz. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dándole más equipamiento a las policías municipales, son quienes tienen el problema diario, son quienes reciben la queja del ciudadano, son quienes tienen que resolver ante una denuncia ciudadana, ante una llamada de auxilio. Esa delincuencia pues es la que nos ocupa cotidianamente a todas las corporaciones policíacas locales, las del Estado, la Policía Estatal, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo y por supuesto, como ya mencioné, las policías municipales. ¿Cuál es la delincuencia que hoy tiene ocupada? Pues la mayor preocupación de los ciudadanos, que aunque no le afecte, así es, aunque no le afecte directamente, aunque no la tiene ahí en su colonia o en su región, sí la ve todos los días en los diferentes medios locales y nacionales. Sí, nos aterroriza. Y es la delincuencia organizada, lo que vemos de los decapitados y los ejecutados y es obviamente, como bien lo señaló Sabor Rocha, no es una lucha solo de una corporación o de un Estado, Estado. Esta es una lucha nacional que estamos dando todos desde nuestra trinchera. Tiene sus complicaciones, de que son grupos que se mueven en todo el país, de que operan en un lugar y se cambian rápidamente, de que a veces subcontratan gente que les haga una operación de asesinato o todo lo que estamos viendo. Los llamados sicarios, ¿no? Los llamados sicarios, así es. Eso sí es complejo, eso sí es difícil, eso sí requiere que estemos coordinados. Hay cambios positivos que nos ha permitido avanzar, que era lo común hace poco tiempo, hace algunos años, pues echarnos la bolita, decir, pues es un delito federal. Entonces nadie lo vio, ni los locales, ni los estatales y el que hoy existan algunos intentos, porque hay que reconocerlo, no han dado el resultado que quisiéramos, como las famosas HUMANS, que son las unidades mixtas, donde participan todos los niveles de gobierno en cuanto a policías para enfrentar al narcomenudeo, que es un cáncer social que está en todos lados, creciendo además, un mercado nuevo, que ha venido a sustituir... Que está envenenando a nuestros jóvenes, además. Así es, y que está sustituyendo los cambios que ha habido en el mercado mundial en los precios y la venta de drogas. La cocaína ya no genera los ingresos que generaba antes en los países donde se vendía, en Estados Unidos, Canadá. Entonces hoy día estos mismos delincuentes tienen que buscar otras alternativas para desplazar su producto. Y desgraciadamente ese ha sido el narcomenudeo que está infectando a las principales ciudades del país, porque es un consumo masivo, a precio bajo. Y bueno, pues esto nos ha obligado a tomar decisiones y medidas como estas famosas HUMANS, para evitar precisamente, Lilia, que cuando ocurra el narcomenudeo, pues la policía local diga que como es narcotráfico, como es venta de cocaína en dosis pequeña, pues no nos compete. Es cuestión federal. Hasta que venga el otro, o sea, lo que decía usted hace un momento, echarse la bolita, ¿no? Ahora ya no se puede eso. Si un policía municipal, si un policía estatal ve, detecta, algún asunto de este tipo, de esta categoría, tiene que intervenir, porque ya tiene facultades la policía local para hacerlo. Obviamente al final del procedimiento tendrá que remitirse el delincuente a la autoridad federal, pero ya en el momento que se está dando el delito, pues sí puede intervenir. Y esto evidentemente sí es un avance importante. Pero lo que más resultado da y lo que nos pasamos el tiempo, y aprovecho este espacio que muchos televidentes siguen, lo más efectivo en este combate a la delincuencia organizada, es que la ciudadanía nos ayude, que la ciudadanía denuncie, que la señora... Es un temor, señor gobernador. Es verdad. Les da miedo porque dicen, ¿qué tal si no los agarran y están aquí al ladito y luego vienen y secuestran a mi hijo? Por eso hay ya los mecanismos adecuados, el número anónimo donde tú puedes llamar y no te van a preguntar tu nombre, no te van a preguntar tu dirección, simplemente dices, este asunto está sucediendo. Y bueno, en el C4, que es donde se reciben las llamadas, nosotros grabamos las llamadas entrantes, no para ver quién llamó precisamente. Sino para tener el testigo de la denuncia. Para que el cuate que está recibiendo la llamada no le dé ninguna tentación de coludirse o de ser parte del delito. Le damos seguimiento para ver que efectivamente se haya canalizado a la autoridad correspondiente aquella llamada de auxilio, de aviso, de denuncia que se hubiera hecho.